Música Hola que tal queridos Youtubidentes, yo soy Jezab Y estamos de vuelta con BombChicken Justo matamos a un jefe Bueno no matamos a un jefe Huimos de un jefe Y ahora vamos a ver que sigue, estamos como en una jungla Ay cabrón, son malos Mueran todos Nos puedo matar con, ah son infinitos Bueno Yo sé que, ay son los disparos Son como en la jungla Dame esto Ah, se cambia de lado Vamos primero para acá Yo sé que como paso Necesito una, una tarjeta Y acá arriba Ahí está Ajá Mis bombas los cubren Jojojo No sabía Y pero por el otro lado que había A ver Ay, no los vi Chenga Es que voy a salir Verdad, si Ay, que hostigosos Ay, esta tarjeta Quiero agarrar esta madre Ay Están débiles Solo una Pues tengo dos tarjetas Así que Vamos para acá Y quiero agarrar esta Ay La apuerta otra vez Se me olvidó que se resetean los puertos Cuando te sabes Ya explota, hombre Ah, pues estaban dos puertas Ok, eso fue todo Mmm Nomás fue como de introducción Ok Todavía no me alcanza Ok, se pone We are even more Succulent in person O sea, ¿por qué dices eso? Si no quieres que te coman Bueno Vamos a seguir al siguiente nivel De la jungla ¿Qué rayos son esas madres? Seguramente los tengo que Matar Mientras Están abiertos, ¿no? Ábrete Uy, odio cuando hay dos caminos Dos mujeres en camino A ver Ah, lo mismo Du Muere Ay, me faltó Así que quiero agarrar todas las gemitas Para Que me den otra vida Ah Ay Como mil puertas Qué chistoso Qué chistoso ¿Y luego? Muere ¿Cómo le hacen? ¿Esta caja no explota? Ay No Vámonos Vámonos ¿Qué calza el chiste aquí? Ah Tengo que atinarle en medio Ah, no Ay Todo mal Ay, qué pendejo Todo mal le hice Era así Mire, chequense Vamos a que aquí Que no Que no me mate Con un hombre Muere Una de esas plantas hostigosas Pero No la puedo matar Ay Corre Oh No Fue demasiado tarde Ah Pero en medio no me hace nada No Esas son hostigosas Corre Uy Qué canso más Y Uy Llega hasta allá arriba ¿O no? No atravesen eso Sí Uy ¿Hace algo o no? Es a to rush Ay Ay Pensé que me había atorado Eh Qué cortitos Están estos niveles Ah, mira Podemos Follow the pipes To find a way Otro corazón Por favor Vamos a hacer otro nivel más Porque va muy Este video está muy Va muy cortito Están muy cortitos Estos niveles Tienen que ser más en la orilla Es que todo porque Quería agarrar Estos niveles Rápido Ay ¿Era por aquí? O este es un lugar místico Eh Qué tal Qué mal Qué chingados es eso Qué chingados es eso Ah Como que acá Y arriba del No Pero eso ya es para la salida Yo Quiero ver Qué más acá Ay Nada más era para Ching No Bueno Ya lo hice Ay No se grabó Bueno Pensé que iba a haber más cosas Pero no Así que No No te caigas aquí Los veo ahorita Donde Donde me quede No Chica Qué la Bien Lo logramos Ahora sí Look at Them Gathering Ingredients Now How convenient Ay Qué haremos Qué haremos Qué haremos Bueno Así que Vamos a dejar este video Entonces Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Bye Ivana T T Música 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 Gracias por ver el video.